Había un efecto miedo que estaba penetrando en la gente. Es real, la campaña del miedo causó efecto. Sí, hay una campaña del miedo que yo entiendo fue orquestada, inteligentemente, muy bien realizada, profesionalmente hecha del oficialismo, también junto por el cambio se sumó a esa campaña del miedo, pero también me parece que Milley contribuyó a eso, ¿no? Me parece que los últimos días de Milley, sobre todo, generaron mucha confusión en el electorado, pero se percibió mucho esto. Yo lo percibí sobre todo en los sectores populares. A mí me salía mucho en los focus groups, personas de más de 40 años, de sectores medios bajos, que te decían, yo lo voté a Milley, pero tengo dudas de volver a votarlo. Y yo, como síntesis, que es lo que planteo en ese sentido, ahí lo que yo entiendo que pasó es que la gente tiene una perspectiva de que pase lo que pase en Argentina, las cosas no van a ir para bien, las cosas van a empeorar. Eso creo que nos pasa a todos. Esto le pasa a todos, incluso ganando cualquiera de los tres candidatos que tenían chance de ganar. Entonces ahí surge una pregunta que es obligatoria para mucha gente, es, bueno, a ver, si yo pienso que la situación va a ser peor de acá en adelante, ¿qué es mejor, esto con más Estado o con menos Estado? Entonces, y ahí me parece que hubo un replanteo del voto de mucha gente... Que a lo mejor percibió un plan social o algún beneficio del Estado, digamos. Que su hijo va a la escuela pública, va a la salita del barrio, que toma el colectivo a 110 pesos. O sea, esa gente en algún momento vio en riesgo que con su voto ponga en riesgo esa condición en un escenario que cree que va a ser más dificultoso. Yo creo que eso fue determinante en el voto, en la reversión de masa, pero sobre todo en la caída de Milley. Bueno, y...